Hola y bienvenidos fans del video game, soy Leviator y estamos aquí en esta pose tan chula en Darksiders 2 Continuando, donde lo dejamos en el anterior episodio, destruimos de una vez por todas, porque madre mía macho, al cansino Lo vamos a llamar así, al cansino Y vamos allá, esta puerta no se que es Vale si, esta es la misión Encuentra sepultura el fariseo, ha sido fácil Bueno, revide al fariseo El fariseo es una referencia bíblica bastante bestia Romper el cristal, romperlo, bueno Una referencia bíblica bastante guay Sobre todo porque los fariseos eran un montón de gente O sea, eran los habitantes de... Ay, no sé ¿De fariseria? No, no sé No sé, pero los fariseos eran un tipo, era gente, es un gentilicio Son momias Mira, esos son momias Bueno, vale, no me interesáis Soy momias ¡Ey! Eso sí que me interesa Yeah Hasta luego Me recuerdan a los de Final Fantasy, por la forma Más momias Bueno Si yo no os molesto, no tenéis por qué molestarme Tengo puesto un colgante, por cierto Que es para matar a los exánimes O exxangües Claro que no veo cómo Porque no he encontrado ningún exangüe No que yo sepa Así que no hay nada que hacer No sé No sé qué leches es un exangüe Supongo que en algún momento apareciera alguno Porque no sé qué leches es un exangüe, de verdad Oh mira, ya había otra A ver, ya está A ver, usa el agarre mortal ¿Qué ha pasado? Ah, no, es que están las momias ahí Y se pone nervioso Bueno, porque aunque sea el agarre mortal De mortal no tiene nada Es un agarre Fantasma En todo caso, fantasma Vale ¿Y ahora qué? Ah, puedo arrastrar esto Ah, vale Hombre Es que está la música de combate por los tíos esos Ay, calla ¿Qué leches? Ah, vale Bueno, no Le vale nada Ah, vale Ya lo pillo Suponiendo que sea así Lo pongo aquí Lo pongo aquí Lanzo esto Exacto Vale Eh, mira Cuatro Eh, un cofre Olé Pues bien están Cuatro, cuatro, cuatro No sé qué querrán decirme Quizá cuatro Es muy críptico Uh, spooky Bueno, a la vuestra Una guadaña Verde Te calles Ya me has enfadado ¿Estás vivo? No, no estás vivo Ah, ah, ah Pues habrá que activar esto No entiendo Ah, vale Con esto elijo el piso Vale Era demasiado críptico Para mí No, no podía No podía saberlo Aquí no hay nada Sale una puerta Pero Bueno, es ahí arriba En verdad Ya no es nada A no ser Claro está Que subiendo hacia el cuatro Ah, no Porque se cierra Unos genios Calla, entonces Vamos al dos Vale Bueno, en el tres Tenemos Para meter la llave Márchate Ahora que aún puedes Calla Au Maldita sea Me cago Eres un fantasma De esos Te puedo matar Un exangüe Ah, no soy muy listo Perdón Paso Pues ya está No ha sido para tanto Me ha parado en morra Gracias Vale, para llegar allí Ah, vale Por ahí ¿O no? Sí, por aquí Supongo que esto Está hecho Para que lo hagas así Si no Es un poco creepy Anda Ah, claro Una cosa súper útil Para alguien Que no tiene El gancho Ah Claro Pero Uh Calla Entonces Vale, no explota Entonces creo que ya sé Cómo es Oh Me he caído Me he caído Me escucha que estoy a un mato ¿No? Para que no deis el peñazo Nada más que nada Ah, mira Puedo ir por aquí Vale Entonces teniendo esto aquí Puedo hacer Puedo lanzar esto aquí Y ahora le pego un tiro Y ahora Hago así Oh Soy un genio Mira eso Maestro Soy un genio Supongo que era así La llave, ¿verdad? ¡Dámela! ¡Olé! Y esto volvemos normal Muy bien Ha ido bien Vaya Verás Hola Tienes como Demasiado pecho No, en serio ¿No te das a cuenta El pecho que tienes Para lo que eres? O sea Es un fantasma No sé Y medio esqueleto No sé por qué Tienes siquiera pecho Pero bueno Convenencias del guión Supongo Porque madre mía, macho Au Puedo No ¡Puedo! Puedo 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 Lo de que esos cuervos me reviven vida Es muy relativo Vale, pues un nuevo bicho Por cierto, con toda la fe del mundo Sigo llegando al collar este que se supone que es Contra los fantasmas chungos Pero no tengo No me imagino a mí Encontrando a ninguno de esos, ¿sabes? Mira ahí ¡Ey! Una página de libro de los muertos Primer capítulo, o sea, es que no tengo ni uno O sea, ya, esto no era el cofre Ah, pero aquí no está Ok No, no puedo ir por aquí, ¿eh? Ah, sí, sí No No, no es Porque por arriba no es Y por aquí tampoco Por aquí no hay nada Bueno, no que yo sepa O sea, solo está esto Es que una vez aquí arriba No puedes hacer nada No es que puedas venir por aquí Ni nada Esto será por otro lado Aquí no puedo hacer nada No sé, no puedo hacer nada ahí Así que nada Vámonos Y esto también está cerrado O sea que nada Bueno, pues que no puedo subir O sí Ah, ha roto esto Pero no Ah, lo ha roto en este piso Vale Bueno, pero podemos ir al tercero Donde estaba la cosa esa Para enganchar el Exacto Ok ¿Qué más? Buenas tardes Me van a disculpar a ustedes Que ni me moleste Aquel A lo mejor sí Aquel todavía infunde respeto Como enemigo Y más jugadores Te obligan a luchar No, ni, no, ni, no, ni ¡Sis,is,is,is,is,is,is,is,is,is,is,is! Vaya, apareció otro Más suerte, ¿eh? Vaya, más gente A ver si explotáis, macho Ahí estamos He visto la moción de vida Ope, ¿qué haces tú o qué? ¿Qué me haces? Me hace cosas Soy yo el que hace eso ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Verás Un señor muy fuerte Hola ¡Oh, Dios! ¡Ah, se ha quedado hueado! Hace el mismo ataque todo el rato Me encanta Ah, ya no General no muerto Vaya, por Dios Espera Pégate Pégate con ellos Ahí me dejas en paz Y las te reviento Venga, hasta luego Ah, hola ¿No habéis venido también a...? ¿No habéis visto que acabo de matar al general, no? Nos... Nos interesa Que haya acabado de matar a un superior vuestro Venís Con toda la buena fe del mundo a matarme Ok ¿Qué? Eh, pero a mí me salió de abrir todas las armas Así que estás con nada Pero yo escribo en el ensayo que te lo digo N, S, E ¡Oh! Pues lo voy a apuntar En una cosa que estoy apuntando Eso Un posit que tengo N, S, E Pues espérate que saque un boli Sí, porque No sé El último lo apunté Por los Loles Apunté uno Y, pues no sé Ya que estamos los apunto todos De hecho debería volver a verme los vídeos Para apuntarme todos los... Hombre, he visto en el mapa Lo de las almas O sea que... N, S, E Vale O sea que al final Acabaré yendo a lo de las almas No, está bien Que te den coordenadas Que te las tengas que apuntar tú Para estudiar a algunos Que no se las hayan apuntado Y que no estén grabando el juego Pero... Bueno, así lo saben para la segunda vuelta O si no Miras en Youtube Y buscas todos los... Darshaiders 2 Todos los... O sea La venida de las almas Todos los caminos Y te los dicen Y ya está Anda, mira donde estamos Y que suerte Que estaban estas maderas aquí Llegan a no estar Y se acabó El rollo, ¿sabes? Tanto rollo Y no hay nada No están estas maderas Maderas Más maredas Eso mola Quiero eso Ah, no puedo cogerlo Bueno, al menos sabemos Donde está esto ahora Ole ¿A cuánto dinero? Pues no es nada No me sirve, ¿no? Digo yo que habrá que saltar O esto solo era para coger esto ¿Qué es aquello, tío? Nada He hecho el canelo Es que no se rompe, tío Entonces no es por aquí No es por aquí Entonces Por el otro lado quizás Ahí va Me he caído A ver, un momento Vamos a pensar Porque esta la hemos visto entera El nivel 2 es donde no podemos Porque nos cae Y en el nivel 1 nos falta esta parte Porque aquí no podemos cruzar Y el nivel 4 no tiene nada O sea, nos queda visitar Y en el nivel 5 Esto no es nada Nos queda visitar En realidad El nivel 2 Es que al 2 no podemos Porque esto se cae Antes de abrirse, ¿no? No, es que sí que llega a abrirse Pero no te deja Se abre Se abre pero no te deja Es que no, no sé Voy a volver a ir por ahí Se abre pero no te deja Por conveniencia Mira, mira El cuervo está para allá Ah no, el cuervo va para allá El cuervo era con Z, ¿no? O con X O con B No sé Ah Una de estas era para andar A ver A ver Hemos venido por aquí Que aquí estaba el general Las chicas tetudas Y luego el general Luego vamos hasta aquí Que nos han dado el NS Hemos llegado a la parte Hemos llegado aquí Que no había nada Hemos llegado aquí Y aquí solo hay para ir Hacia este lado Pero para ese lado No he visto nada No, pero el cuervo dice que es por aquí O sea que es por aquí ¿Y aquí qué? Porque eso no podemos activarlo De ningún modo Ah No No Por aquí tampoco Es que no es a la derecha, tío O sea Seguro que no es a la derecha Aquí hay un cofre Vale Pero no había nada Ah, aquí ¿Es esto? Ay, me cago en la leche Que oculto estaba Madre mía Bueno Un momento Vale, si puedo empujar esto Ya veremos para qué Y lo de arriba Ya digo Ah Homias Hay un Hay una piedra Que ya había visto antes Pero es que no puedo hacer nada Con ella No sé si es algo Que no tengo aún Es una habilidad Que no tengo O si es algo Que no me he enterado Ah, no puedo Eso es rara No me deja Empujarla Pues nada Ah, que los enemigos son Vale Vale Perdón No sabía que los enemigos Eran capaces de Mantener una roca Solo con su peso Ok Ya, ok Ahí está ¿Y esto para qué? ¿Para subir? No entiendo ¿Y esto para qué? Ah Esta sala es nueva Ah Ah, claro Es que estaba previsto Que este tío Te parara solo en el 2 O sea Él no podría haber hecho otra cosa Vale Ya lo entiendo Son unos magos ¿De la qué? Por aquí no hay Por aquí hay un camino Por aquí he estado ya Ay, que tonto sois Si esto es esto Es por el otro, ¿verdad? Sí, este es el Vale Este es el 1 Pero es el 1 sin puentes O sea, sin el puente Vale, vale, vale Esto ha estado cerrado Sigue cerrado Entonces por aquel No Ah, bueno Por aquí No Sí, vale Porque se ha abierto aquello Sí, por aquí Vale Terminamos esto y lo dejamos ya Y ahora habrá que hacer Todo el recorrido Exacto Hop, 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 hop Hop, 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 hop Hop, 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 hop Aquí está el ascensor, ¿verdad? Bueno Está... Y ahora le damos al 2 Y lo que va a hacer es bajar Y quedarse estancado Brujería Vale, aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada Bueno, si aquí hay algo Bueno, no hay nada No realmente A ver Fariseo El fariseo Nada por aquí Nada por allá ¿El fariseo va a ser un boss o cómo va el rollo? ¿Rive al fariseo? Vence al fariseo, claro, obviamente No vas a llegar y decirle hola Mira, tengo la esta del rey de los muertos Ven No, no, no Hola No tengo nada que ver con la biblia No ¿Que te calles? Uff Es decir, no le he quitado nada Bueno, es un poquito así Uff Venga, para ti Sí, sí que le he quitado No Madre mía Qué mal No, no pasa nada Lo venzo y ya está Vale, me gusta las mazmorras Son cortitas Dentro de lo que cabe O sea, las tres estas son cortitas Entonces, solo Consigo al señor de los esqueletos Y él me lleva a la fuente de la vida O sea, no hay nada más Porque decía Hay más mundos y tal Pero más mundos mil leches Y no sería demasiado bestia el juego, ¿no? Sería demasiado grande, ¿no? Estoy pensando Y la escala sería enorme O sea, sería, me parece Demasiado nuevo Y demasiado repetitivo En plan, cada mundo Tiene X Acción No sé No creo, ¿eh? Pero bueno Ya veremos Bueno Como me gusta, ¿eh? Cuando ocurre eso Eh, vida Que te calles Que te calles Pesado Ahora, hasta luego Vaya En pie para sobrecargar Plagas de presión Encuentra la sepultura El gran juez Hola Serviré Lo que ordenas Ah, yo lo ordeno Eh, vale Lo que digo es que Había abajo Había abajo Una cosa, ¿no? Vale Vamos a terminar ya Pero había abajo En el piso de abajo Vale, aquí no puedo invocarle Pero En el piso de abajo Había un algo Que no había podido entrar Ninguna de las veces Es por aquí Ahí, aquí, aquí era A ver Leches Ahora Me parece muy bien Fariseo Gracias ¿Vienes o qué? Solo para ver lo que hay aquí Por si hay algo, ¿sabes? Como esto ya es Entre comillas Secundario Los cofres Bueno, señores de los muertos Si me tocan Les pegas, ¿vale? ¿Dónde está el cofre? ¿Podría pegarles yo? Ya si tú les pegas ¿O no? No van así las cosas ¿No? ¿Dónde están los cofres? Lo he demandado Ay, Dios Otra vez Es que no quiero O sea, lo de equiparse Veda es una tontería No, pero en serio Vale O sea, ahí Es decir, los cofres ¿Dónde están? Ah Justo abajo ¿Nos puede coger, eh? ¿O qué? ¿Vienes aquí o no? ¿Qué ha pasado con el señor de los muertos? Tonto es Míralo ¿Dónde está? ¿Está viniendo o no? ¿Qué tonto es? ¿En serio? ¿Se ha ido para allá? Nadie que lo trajo, tío ¿Really? ¿Se ha ido hacia allá? ¿Sin importar de dónde estuviera yo ¿Se ha ido hacia allá? No me gusta nada Este poder de invocar De llevar muertos No atacan No hacen nada Lo he mandado sin querer A saber dónde Oh, Dios Qué pesado A ver, colega Ah, claro Ahí está Convertido en piedra Ven aquí Por el amor de Dios ¿Tú no tienes que abrir las puertas? ¿Las puedes atravesar? No me cuentes rollos Vale, ahí, por favor Sí, sí que puedes Es tu única función Te he dicho que sí que puedes Es tu única función Literalmente No tienes que hacer nada más Oh, Dios Vamos a matar a estos Ya de una vez, macho Hala ¿Vienes o qué? ¿Qué pasa? ¿Te da puro bajar? No fastidies Porque tú lo digas ¿En serio? ¿No vas a bajar? ¿No vas a bajar? ¿No vas a bajar? ¿Qué te pasa algo? ¿Hay algún motivo? ¿Hay algún motivo Por el cual no puedas bajar? No lo entiendo ¿Por qué? ¿Por qué no puede? No entiendo ¿Por qué no puede bajar? Ay, Dios Qué asco Puede vomitar en su cadáver, tío No puede bajar No es posible Mis pelotas, chaval No es posible ¿Cómo no va a ser posible? ¿Eres tonto? Qué tonto es No baja No baja, eh No va a bajar Ah, porque aquí hay otra Para enfocarle Tonto es, macho Qué tonto es Serviré ¿Qué escobas? ¿Cómo os odio, chaval? ¡Hala! ¡Oh, oh! Momento Le están pegando al A ver, no va a morir Desde luego que no Porque se usa para puzles O sea que Oh, espera Estoy cometiendo un pequeño error A lo mejor ha aparecido un montón de gente Bueno ¡Uh! Espero que esto salga bien Vale, no No, 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 no Desde luego que no Vámonos Señor de los muertos Fuera Ah, no Ah, pues no puedo salir He cometido un pequeñito Un pequeñito error Tendría que haber ido matándolos Señor de los muertos Sal ahí Venga Te pegándoles Tú puedes Te pegándoles Te pegándoles A ver A ver Somos la cabeza ¿Vale? Somos la cabeza Un poquito solo Necesito ira La ira se consigue matando Perrito ¡Ah! No salgo de aquí, eh Narices Estoy muerto De aquí no salgo De la droga se sale De aquí, ¿no? ¡Uh! No salgo No salgo, no salgo Estoy muerto Mira, esos son De los grandes Mira, eso Que no, que no, que no, que no Que no Se de los muertos Está haciendo algo Por pura Curiosidad No, ¿verdad? No le puedo ni mandar O sea No le puedo enviar Como que le envío Pero en realidad No hace nada Es que tienen mucha vida, tío Son los grandes Buah, nada Demasiado, eh A ver, la teoría es esa Que soy capaz de hacerlo Pero madre mía, macho Pero a mí me sabrá En serio Vale E-E-S E-E-E-S ¿En serio? ¿Ahora? ¿Te parece un buen lugar Para encontrar esto? Qué pesado es No, no lo va a hacer No, no Es que no va a atacar No ataca No ataca Voy a ponerme el El La pistola Y al menos hago algo, tío Ah, no El señor muerto sigue Aunque tenga la pistola Eso es bueno Pues si antes no hacía nada Pues ahora no hace nada Pero es más fuerte No hace nada Pero sin necesidad De que yo sea un inútil A ver Poco a poco Pensamos Vamos a eliminar A los A las pequeñas A los espectros Sí Eh, mira Le quito la cabeza Vale Solo quedan los grandes ¿Verdad? Va a matar al señor De los muertos Es que los pequeños No aguantan un segundo No aguantan nada Mueren enseguida Esto es la cosa Con que exploten y tal No aguantan nada Ni siquiera tengo claro Que los está invocando Ah, es que estoy invocando Cuervos Vale, bueno No pasa nada A todos los efectos Son lo mismo Qué asco, tío Los del Oh Qué asco Ahora que me para a pensarlo No les quito nada Tampoco puedo salir Ah, sí, sí que puedo Hasta luego Ay, no, no Es por aquí Ah, no, no puedo Es que no puedo, tío Sí, ya Hombre Un poquito sí Pero Te quieren la culpa No puedo, tío No les quito nada No les hago daño Es que no les puedo hacer daño O sea No les puedo hacer el suficiente daño Como para recargar Ira Oh, Dios Madre mía Cuervos no Quería lo otro Que los otros me recargan Ira también Este ataque sí que funciona Pero, bueno, no No funciona Bueno, después de ese ataque Es que son dos, tío Qué pasa Nada, estoy muerto Es un asco, tío Pero Tengo en el inventario Algo que me hayan dado Que merezca la pena De algún modo Son mejores, ¿en serio? O sea, muchísimo mejor Jope Vale, tío No sé Pensaba que esta molaría De algún modo Pero no sé ¿Qué hace? 20 pp de crítica Y más centros de daño Es muy buena O sea, es muy buena Se hace crítico Pero bueno Si no lo hace Es mejor Es mejor Y esto es la El pego de miedo La abierta de las almas Estoy sin vida O sea Tengo que hacer así Y acaso usar los cuervos Pero Ah, fuera Es que los dos, tío Son mucho, ¿no? Incluso sin yo tener nada Los dos son mucho, tío A ver Los cofres me cuentan Como abiertos Porque si me cuentan Como abiertos Paso bastante Todo esto Ah, no No me cuentan De hecho No me cuentan Tengo los cinco Vale Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo poco a poco Vamos a hacerlo poco a poco Y lo dejamos aquí Un momento Dame un momento Vale Ya voy, ya voy Acabamos ya Acabamos ya Es un asco Pero bueno Es que los dos grandes Me parecen un pichón, ¿eh? O sea Uno solo me revienta Pero bueno A ver Si son dos muertos No hace nada O sea No es un Este de ataque Desde luego que no A ver Poco a poco Vamos a abrir esto Primero, ¿vale? Vamos a llenar A llenar Lo que sea Y vamos a matar A estas fías Son tres Cuatro No sé No me importa Son pocas Me vale Muere Siempre he hecho los cuervos Y quiero echarlo otro Voy a echar los Los desbirros La que queda uno Alá Alá Perla madre ¿Está? Mira, aquí estaba esto A ver A ver Si ahora abro esto Van a salir Los grandes ¿Verdad? Los grandes Vale Pues contra los grandes Voy a usar la Otra Lo grande Voy a usar la V Porque así Esto No se lo bloquean Y ya está Ya está Están debilitadísimos Están muy debilitados Y ahora me da para hacer esto Aún no tengo ira suficiente Vale Está igual Este está muerto El otro caerá Por su propio peso Ala Me ha sacado Un ejecución Ha estado guapa Ha estado muy guapa Ha estado muy guapa Aladar ni mis cosas Ha callado Ha agafantas Y ahora aquí Solo aparecen Solo aparecen Normales Solo aparecen Bomias normales O sea Algo así Ya está Ole Ya Se acabó ¿Me vas a dejar salir? Gracias a Dios Gracias a Dios Muy bien Ala Vámonos aquí Bueno Nos vamos a dejar aquí De todas formas Ya en el siguiente episodio Haremos la siguiente misión Ala Un saludo Y hasta la próxima Adiós